¿Pero qué decís? ¿Estás loco vos? ¿Y qué querés que haga? ¿Quién querés que le preguntes? Sos el único amigo puto que tengo. No digas pavadas, ¿querés? Pero, mirá, lo que me pasa es que no lo pude evitar. Yo nunca sentí atracción por un hombre, ¿viste? Pero, pero en este caso, no sé, me, me... Me dieron ganas. Callate, por favor, porque mirá, tu mujer Leticia es como mi hermana. Álvaro, tenés que entender que... No, dime nada. Acá lo que tenés que entender es que vos sos un hombre, no un degenerado como yo. Está bien, pero escuchame una cosa. Escuchame nada. No llames nada, sos un hombre, un hombre. Está bien, pero, oye, Álvaro, ¿vos entendés lo que me pasó? Sí, yo te entiendo, pero da la vuelta a la cabecita, querido, porque te estoy cortando el pelo. A veces ves perder la oreja. ¿Estás? Te, 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 ¿cómo uno que...? Te postlan. Te postlan. Te postlan, te postlan, te postlan, nunca me salen muy bien los nombres aztecas, se me traba la lengua. Y bueno, me dijo que cuando, cuando vayamos para allá que llevemos hierba porque en México no hay. Está bien. ¿Te pasa algo? ¿Qué? Sí, te pasa algo. No, 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 no. Si tenés dudas. ¿Dudas? Sobre el viaje. No, 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 no. ¿Te vas? Sí, tengo algo que hacer. ¿Te vas a trabajar? Sí. En un rato vuelvo. Chao. No, 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 no. ¿Por dónde te vienes? El tema es así. Si vos viniste, me dijiste, no quiero verte nunca más, yo te estoy siguiendo. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. ¿Cómo es lo que me decís? Para, para, para. No, yo me, yo me quiero ir. Sí. Yo me quiero ir, yo me quiero ir. Antes del teléfono. Me preguntas, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Están ahí en la entrada, llévatelo, no me interesa. Bueno, ok, bueno, mirá, está bien, yo me quiero ir. Bueno, me quiero ir. María, ¿me atendés? Ese es el móvil mío, por favor, aténdemelo. Sí. Para, ¿cómo es? Un poquito más. Y, escuchame una cosa. ¿Qué? Para mí, cuando vos venís y me decís, yo, ¿sabés qué, me tengo que ir? Sí. Es así, mirá. ¡Está libre, bludo! Me comés, en serio, me comés la boca, pero con convicción, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Me querés dar un beso en el ensayo? Perdón, el libro dice, ¿El libro qué dice? Que terminamos siendo dos putos, men. Yo de primero y vos después. No es mi culpa que la historia sea así. Sí, pero ¿por qué le beso así? ¿Vos tenés un problema sexual? Pero, para un poquito. Mauricio, ¿por qué no lo decidí de él? Mauricio, creo que Adrián tiene un problema sexual. Yo así no puedo trabajar. ¿Pero qué estás diciendo, Iván? Mauricio, por favor, dejá de hablar porque vos vieses. Largalo, y vení acá un segundo. Oye, Iván. Se me va a quedar en nada. Hombre, no se puede laburar así. ¿Qué miran todos como unos boludos? Me ponemos de medida de cada día, eh. Hola. Hola. Voy a decirte que no quiero verte más. Mirá, yo lo estuve pensando bien y realmente yo, mirá, tengo un tema que, de chico una vez mi mamá me gritó y me puse a llorar. Y desde ese día sueño con el tema de una cancha de fútbol. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero a mí lo que me pasa es que yo no soy ningún pelotudo, yo no soy ningún adolescente. No, no, no sé. Y, bueno, tengo 39 años y realmente nunca en mi vida sentí una cosa así por alguien. Ahora, yo estuve hablando con un amigo mío que es puto y me dijo que no puede ser, que esto no puede ser. Entonces, yo lo que te vengo a decir es que no puede ser. Ah, claro. ¿Y qué más? Y además que me tenés que pagar el teléfono, porque yo realmente con, 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 te tengo que pagar el teléfono. No lo quiero. Me lo descuentan y yo necesito ahorrar plata para irme a México con mi familia. No lo quiero, está ahí en la entrada. Te lo puedo llevar. Bueno, bueno, perfecto. Yo, yo, y por otro lado te quiero decir que, que un beso, o sea, que, que, que el beso, digamos, que la boca es igual. ¿Cuál? No. ¿La mía? Mirá, la boca es igual. Me encantaría conocerlo. No, mirá, yo lo que te digo es que me tengo que ir. Que, suerte. Yo me tengo que ir. ¿Entendés lo que te digo? ¿Me tengo que ir? Estamos viendo una historia sumamente excitante. ¿A usted le parece lo mismo? Vos nos contabas en tu carta que antes de esto nunca habías sentido atracción por otro hombre. ¿Es así? Sí, sí. Nunca. Hasta los 39 años, nunca. ¿Y cómo fue esta primera vez? Extraño. ¿Placentero? ¿También? ¿Quieren que diga la verdad? Obviamente. Necesitamos saber la verdad. Bueno, para mí esa noche y la semana siguiente fueron los días más felices de mi vida. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo va? Bien, trabajando. Como siempre, ¿no? Encontré esto en el pasillo. Decile que entre. Eh... Decile que entre, Álvaro. A Tomás. No hay una sola palabra cierta en esa carta. Por favor, decile que entre. No, no entendí. ¿Me lo podés explicar de nuevo, por favor? Lo que ocurre es que ya no siento... Lo mismo que sentías antes. Ok, eso ya me lo dijiste. ¿Qué sentías antes? Antes sentía algo así como... ¿Amor? ¿Amor puede ser? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué sentís ahora? Bueno, ahora también siento amor, pero de otra manera. ¿Cuál es la manera? Bueno, eh... Antes sentía amor y... Y ahora no tanto. Ok. ¿Me podrías... Necesito saberlo. ¿Me podrías explicar en qué momento, cuándo fue que pasaste de sentir amor a sentir menos amor? ¿En qué momento, precisamente? Hace una semana. ¿Una semana? El jueves. ¿El jueves? A las diez. ¿A las diez? De la noche. ¿Vos me estás diciendo que nosotros hasta hace una semana éramos una pareja, con un hijo, con proyectos, nos amábamos, estábamos bárbaros, y ahora, el jueves a la noche, te... ¿Empezaste a sentir menos amor? ¿Es eso lo que me querés decir? Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? Sí. La hija de puta que se te cruzó el jueves a la noche. No hay. ¿Pero vos me estás cargando? ¿Vos creés que yo soy estúpida? ¿Qué pensás? ¿Que soy estúpida? No. ¿Me estás diciendo que el jueves, para ser más precisos a la noche, exactamente a las diez de la noche, empezaste a sentir un poco menos de amor, y querés que yo crea que no hay una mina en el medio? ¿Qué te pasó? A mí... ¿Qué te pasó? Quiero saber qué te pasó para haber cambiado, para que tu vida haya cambiado en un segundo, completamente. ¿Quieres que te diga la verdad? Claro que quiero que me digas la verdad. Por el jueves, ocurrió algo que me... que me hizo sentir... otra persona. ¿Otra persona? Diferente. Eh... Todo... cambió de pronto. Y ella no es ella. ¿Qué? Se llama... Gabriel. ¿Gabriela? No. Gabriel.